Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal, yay! Que mi nombre es Karina, para aquellos que no lo sepan, y el canal como por el seco abajo es Karipan El video de hoy va a ser un maquillaje sencillo por si quieren salir de noche, ir de fiesta Y quieren arreglarse un poquito, ¿sabes? Ir de rumba, sí, ella quiere su rumba, sí Así que vamos a hacer maquillaje en tonos marrones, como una especie de ahumado Ojalá y todavía no lo he decidido, así que vamos viendo que nos depara el maquillaje de hoy Así que sin más preámbulos, como ven hoy fue cortito, vamos a empezar Usamos primer, que ya me lo vieron echar, estoy usando este que se está terminando Y voy a empezar con la paleta de Touch Beauty Y voy a hacer primero un ojo y después otro y les voy a explicar Ok, bueno, vamos a requedar más este look en este ojo Como ven es bastante sencilla, así que voy a estar usando soft, 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 soft Usamos varita, varita, se me ha olvidado el inglés Soft, este Y lo vamos a usar como tono de transición Centrarlo en las esquinas exteriores En la cuenca En la esquina interior Y después, en la cuenca y después en la esquina exterior Aquí Movimientos circulares Una vez que tengamos eso Vamos a agarrar el tono Ritual El mate Y lo vamos a aplicar Igual donde aplicamos eso, pero un poco más abajo Eso me refiero al tono anterior Si necesitan infuminar más, volvemos al soft Ahora para aplicar el halo de iluminosidad que hay aquí En el palco móvil de estos Voy a agarrar Aura El satinado Que es el lentejo de la sequins Y lo voy a aplicar Por el medio y extendiéndolo a los lados Una vez aplicado eso Voy a agarrar igual el Aura Pero en el tono metalizado Este Y lo voy a aplicar Arriba del Aura Y acá vamos a aplicar Agarramos un poco del marrón El más clarito Y lo vamos A unir Bueno, ahora con la brocha que agarramos del marrón Lo que voy a Eliminar el exceso de los blancos Y difuminar un poco Porque creo que está un poco oscuro Ok, ahora como ven terminamos Y vamos a hacer el rostro Y después seguimos con el ojo Voy a usar esta esponjita Y la base de Fenty Beauty Y después de correctar El de Tarte Voy a aprovechar Y la base de el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y ahora vamos a hacer con los ojos. Voy a agarrar el tono clarito y lo voy a poner debajo. Ahora el tono oscuro también lo voy a agarrar con la misma brocha y lo centro arriba. Ahora bien vamos a hacer las cejas con el Benefit. Y ya las hago en natural y relleno lo que me falta. Y lo voy a poner en la gotita. Y lo voy a poner en la gotita. Y lo voy a poner en la gotita. Podrían añadir pestañas postices si quieren ir más elegante o dejarlo así. Yo lo voy a dejar así y voy a añadir unos labios rojos porque siempre resalto. Y ya las hago en la gotita. Y listo. Y listo. Voila. Este es el resultado final. Bueno, como ven es un moquillaje bastante neutro y sencillo para que se lo puedan hacer y salir de noche de fiesta y a matar la tusha. Que está de moda ahora. Sobre todo en TikTok. Que es donde más la pichada. Pero bueno. Este. Bueno. Este. Y eso es todo. Este es el resultado. Si lo recreas, recuerda comentármelo. O etiquetarme a través de mis redes que es KarelPan en todos lados. Inclusive TikTok. Solo que TikTok no he subido. Ah, claro si. KarelPan. Bueno. Si te gusta este video no olvides darle o regalarme un me gusta gigante. Suscribirte por el botoncito rojo que aparece acá abajo si todavía no lo has hecho. Darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de mi video. Te voy a dejar por aquí mi cara Float Hunter para que te suscribas. Para que sea más fácil. El último video que subí a mi canal por si quieres ver que más cositas hago por aquí. Y uno que voy a dejar de la edición para que tengas opciones de ver. Ahora si me despido y nos vemos en el próximo video. Bye.